hola cómo estás bueno te dejé este mensajito y algunos votaron ya sobre el taller de sobre este año y su significado sea el año 2023 y hoy el curso de numerología bueno como dije está empatada la cosa quizás terminamos haciendo ambas cosas cosas que me encantaría ahora bien el taller de este año que es que voy a aprender bueno a ver básicamente es este es un año 2023 que como dije trae mucha lo dije en un post es un año que es conflictivo tenso porque porque indica ir para adentro es un año 7 indica ir para adentro es ir a buscar tus miedos ir a enfrentar lo que sos de verdad por eso este año es conflictivo y por eso este año la gente tiende a mirar para afuera y estar concentrado lo que está pasando afuera y no adentro y en cuanto a vos si te interesa saber cómo enfrentar estos miedos y cuál es el mensaje de tu alma no te olvides nosotros tenemos somos un alma somos seres de luz y ahí está la respuesta venimos con la respuesta desde que llegamos acá a través de numerología lo que vemos es bueno cuál es el mensaje por ejemplo si tomas tu día y tu mes de nacimiento y le sumas este año te va a dar un número y este número va a hablar de cuáles son los aspectos que tienes que tener en cuenta cuáles son las dificultades y el mensaje del alma a través de ese número así que mira vos si no es interesante entender por qué ciertas cosas están pasando y por qué ciertas cosas no están sucediendo y generalmente ahí es donde uno tiene que hacer hincapié este es uno de las cosas que vamos a ver en el taller por ejemplo y en el curso completo de numerología por volver a hablar del tema de la fecha bueno vamos a ver se pueden ver las etapas de vida bueno el curso es completo se ve todo pero como te estaba contando recién de la fecha lo engancho y te digo en el curso completo se ve que en la fecha de nuestro nacimiento están las etapas de vida cada etapa asignada por un número que va a contar que ciertas experiencias sucedieron en determinado momento para que uno hiciera un aprendizaje por eso las dificultades por eso los desamores por eso las pérdidas en realidad son mensajes para que despiertes y atrás de esa etapa había un aprendizaje que hacer a veces uno se da cuenta y a veces no vamos haciendo lo que con lo que podemos por eso en este sentido numerología te ayuda a comprenderte a vos mismos es entender el mensaje de tu alma así bueno vota por algunos de los aspectos yo te voy a seguir contando más cosas de lo que vamos a ir viendo en el taller o en curso así que bueno pues anda votando y contame que te gustaría nos vemos a la próxima